Prensa Escuela, El Colombiano Bueno, el Colegio San Juan Bosco trabajaba con Prensa Escuela hace 7 años y lo que nos proponen es, pues el último proyecto que hicimos era escoger 5 noticias del colombiano y con esas noticias teníamos que responder algunas preguntas que las profesoras nos planteaban las noticias pudieran ser de cualquier ámbito y la carpeta, pues el trabajo se hizo en una carpeta y la carpeta tenía que ser todo con el material del colombiano yo pienso que es muy importante utilizar Prensa Escuela en nuestra institución porque es otra manera de trabajar y yo pienso que es muy didáctico porque a nosotras las estudiantes nos abre demasiado la mente y nos ayuda como a eliminar todas esas ideas erróneas que tenemos sobre un periódico porque un periódico puede ser, pues es una herramienta súper útil para la vida diaria y si queremos ser unas buenas ciudadanas y tener grandes horizontes yo pienso que es importante tener información de todo lo que pasa a nuestro alrededor y el colegio nos motiva a hacer eso, a que mediante los trabajos de Prensa Escuela y con el periódico podemos ser, pues podemos estar enteradas de nuestro entorno mediante una forma muy didáctica ¿Qué experiencia trajeron hoy?